Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12.9 Una feliz semana para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y amigas, quienes me acompañan a esa hora. Como siempre te saluda Cirley Delgadillo, desde Colombia. Llegan saludos especiales para dos hermosas damas. Una de ellas es Lía Chumay García, quien se encuentra en Bolivia, de parte de su amigo Octavio Gussamante, desde Perú. Y para Gigi Abreu, quien se encuentra en New Jersey, de parte de su mamita que te ama muchísimo, Mirna Soto. Así que bendiciones para ellas dos, que pasen un lindo día en compañía de sus familiares y amigos. La matinal para hoy trae como título Reconocer para Crecer y viene por parte de María del Pilar Calle, desde Uruguay. Nunca olvidaré esa tarde de impotencia cuando una de mis hijas, abriendo el cuaderno, me pidió que le ayudara a resolver un problema de matemática. Reconocer nuestras limitaciones como padres nos hace ser honestos ante nuestros hijos y nos permite mostrarles que ante la incapacidad, Dios nos bendice, ayuda e ilumina. En ese momento, Dios no me dictó al oído la solución del problema, pero sí me iluminó para saber dónde encontrar la respuesta, buscar alternativas y ayudar a mi hija para que ese problema no se convirtiera en otros problemas a causa de gritos, reproches o críticas. Tuve que pedirle perdón muchas veces por ese día, y ese incidente me duele profundamente hasta hoy. En ese momento no era mi hija la que no sabía, sino yo que no nací para las ciencias matemáticas y no podía ayudarla. No nos avergoncemos de no saberlo todo, sino desarrollemos con esfuerzo y oración los dones que Dios nos ha dado, y con ello estaremos contribuyendo a generar en nuestros hijos interés por sus propias habilidades y la decisión de ponerlas al servicio del Señor. Oramos mucho y muchas veces con mis hijas, entendiendo que cada una de nosotras ha nacido con una vocación y atracción muy especial que sólo en las manos de Dios puede tomar forma para servir a otros. El Señor dijo que en nuestra debilidad está su oportunidad, y que es suficiente su gracia para hacerla efectiva. Es justamente esa gracia divina la que nos permite saber para qué hemos sido llamados y entender nuestra misión. Las madres debemos ayudar a nuestros hijos a equipar el taller de su vida, con las herramientas básicas para descubrir sus habilidades y permitirles que en un ambiente de amor, calma y aceptación, desarrollen sus talentos y sean útiles a su familia, a la sociedad y a Dios. Amiga, podemos dejar pasar la oportunidad de ayudar a nuestros hijos a descubrir sus habilidades, su vocación o su capacidad de servicio, pero no por eso nos desligamos de la responsabilidad que nos compete. Tanto lo que se hizo como lo que se dejó de hacer tendrá importancia, porque de eso depende en gran parte el carácter. Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría necesaria y el entendimiento para poder ayudar a esos hijos que tenemos, o si no, a nuestro prójimo cuando lo necesite. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!